Hank no mató a Astra, fui yo. Supergirl venció a mi atacante y salvó muchas vidas más. Asistente número uno, ella es asistente número dos. ¿Soy la dos? La mayoría estarán ahí para ti. Lucy me dijo mentiroso. Quiero poder decirle que eres Supergirl. Esto terminó, James. Tú la amas. Si sirve de algo, ella siente lo mismo. Dicen que Supergirl no es el único alienígena en la D.O. Eres el mejor recurso que tenemos. No puedo dirigir la D.O. siendo alienígena.